Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la chumbadiña. La chumbadiña es una técnica de pesca de origen portugués, muy simple y muy efectiva. Los materiales que vamos a utilizar son un fluorocarbono de calidad, el grosor va a depender un poco del sitio en el que estemos pescando y la especie que estemos buscando. Yo principalmente utilizo el sistema de la chumbadiña para pescar sarcos y doradas, o bien en rompiente o bien en cabezos, y normalmente el grosor que más se utilizó puede ser un 0,28. Pero dependiendo de cómo estén las condiciones, no es lo mismo que el mar esté tranquilo y el agua esté clara, que que el mar tenga 2 o 3 metros de ola y el agua esté oscura. Con aguas claras, cuanto más fino sea fluorocarbono mejor, aunque corremos más riesgo de rotura, y con aguas turbias y movidas podemos utilizar grosores más gordos, 0,33, incluso 0,37 sin problema. En este caso vamos a utilizar el nylon, el DFC de IGK, que es un fluorocarbono de máxima calidad, que nos va a dar muy buen resultado. Después utilizaremos los plomos, plomos de oliva, y aquí viene el nombre de la chumbadiña, son plomos que tienen un agujero por el centro y que van a quedar libres, van a ser plomos corredizos. Tenemos plomos de distintos pesos, 10 gramos, 15, 20, 60, 120 y de más peso. Si estamos pescando en zonas de rompiente donde vamos a lanzar el plomín a la espuma, pues con que utilicemos plomos de 15, 20, 25, 30 gramos nos va a llegar. Tendremos que utilizar plomos más pesados, cuanto más corriente tengamos y el mar esté más duro. Si el mar está calma, con plomos pequeñitos nos va a ser suficiente. Y si estamos pescando en cabezas, pues lo mismo, dependiendo un poco de la profundidad y la corriente que tengamos, tendremos que utilizar plomos de peso que necesitemos, 30, 60, 120. Con esta técnica, en zonas de profundidad, en sitios donde hay dentones o donde hay pargos, se pueden pescar sin problemas. Es una técnica que funciona muy bien. Dos plomos de oliva, unos topes de goma, ahora veremos cómo los utilizamos, y unos azuelos tipo chino. Azuelos japonés, muy afilados, clavan muy bien y dan muy buen resultado. Hay dos modelos, unos que tienen la forma aquí de pata, la pata tradicional, que es el modelo 1001, y el modelo con argolla, que sería el 1101. Y las tallas que suelo utilizar para pesca del sarro y de la dorada, pues son estas dos, el tamaño 2 y el tamaño 1.5. Vamos a empezar con el montaje. Cogemos el flow de carbono, en este caso el 0.28, un giratorio pequeñito y resistente. Vamos a hacer el nudo de unión, en este caso el nudo que voy a utilizar es el nudo palomar, que es un nudo muy sencillo y muy resistente. Para hacer el nudo palomar, lo que hacemos es, ponemos el hilo doble, volvamos el hilo, lo pasamos por el giratorio, hacemos un nudo simple, y antes de apretar, lo único que tenemos que hacer es pasar el giratorio por dentro de la gaza. Lo pasamos por ahí, y ahora tiramos de los dos extremos. Este nudo cuanto más apretemos, o sea, cuanto más tiremos, más apretado va a quedar. Cortamos el sobrante. Como este montaje lo voy a hacer para utilizar en una caña de tipo spinning, para lanzar el arrompiente, no lo puedo dejar muy largo, porque si no el giratorio chocaría con la milla de punta, entonces con un largo así más o menos de este tamaño, no va a ser suficiente. Este lo voy a montar con un plomo de oliva de 25 gramos. Pasamos el plomo. Ahora, vamos a poner el tope de goma. Los topes de goma vienen con un alambre, como podéis ver ahí, para introducir el hilo en el alambre para pasar el tope de goma. Y ahora lo que tenemos que hacer es, tiramos del tope, para que vaya introduciéndose dentro del flocárbano. Ahí lo tenemos ya. Y ahora nos quedaría poner el anzuelo. El anzuelo, yo voy a utilizar el de arandela también, y voy a hacer el mismo nudo que hicimos antes, el nudo palomar. Aquí cada uno puede hacer el nudo que más le guste para empatar el anzuelo. Pasamos el flocárbano, lo pasamos otra vez para otro lado para que nos quede doble. Hacemos el nudo. Y pasamos la gaza por dentro del anzuelo. Tiramos los dos extremos, y cortamos el sobrante. El tope lo podemos dejar totalmente pegado al anzuelo si queremos. Y aquí en este caso va a servir para proteger el nudo, para que el plomo no esté chocando todo el rato contra el nudo y lo pueda deteriorar. O para que el plomo no llegue a tocar nunca contra el anzuelo, dejarlo un poco separado. Podemos ponerlo como queramos. Lo que va a pasar, en este caso veis que el hueco que tiene el plomo, aquí es demasiado grande y el tope de goma pasa por dentro. Esto lo que tenemos que hacer es con un alicate, darle con un poquito de cuidado por aquí y cerrar un poco el agujero. Entonces lo que va a pasar es esto. Va a quedar tocando contra el plomo, o así, sería la otra forma. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues aquí le ponemos el cebo. Yo para el sarbo, lo que suelo utilizar, lo que más me gusta es el mejillón. Ponemos el mejillón licrao, el mejillón fresco. Lo licramos bien para que no se suelte. Y lo que vamos a hacer es, o lanzar esto a la espuma, o en una zona de bajos, dejarlo caer al fondo. Y lo que va a pasar es que el plomo se va a quedar en el fondo y el anzuelo con la corriente se va a ir moviendo. Entonces la presentación del cebo es una presentación muy natural. Y el sarbo, la dorada o el pinto, lo que tengamos allí, pues lo va a comer sin desconfiar demasiado. Y una vez tengamos el cebo puesto, lo que hacemos es lanzamos a la espuma, o dejamos caer el plomo al fondo, e intentamos tener la mínima tensión necesaria en la línea para poder notar la picada. Si la picada es franca, es una picada clara, pues clavamos. Si vemos que está mordisqueando, dándole toques suaves, yo lo que hago es, en vez de darle el tirón para intentar clavar, que lo normal es que se lo saquemos de la boca y fallemos la picada, lo que hago es empezar poco a poco a darle un poquito de tensión a la caña, y normalmente acaban clavándose ellos solos. Ya os digo, es una técnica muy, muy, muy fácil y muy efectiva. Si estáis en una zona, lanzáis un mejillo y en medio minuto no tenéis picada, es que seguramente allí no haya sarbo. Sería recomendable cambiar de zona. Cuando están, lo vais a saber muy, muy, muy rápido. Lo normal es lanzar y a los pocos segundos ya empezar con notar las picadas. Os recomiendo que llevéis varios montajes preparados, ya que es una técnica en la que los enganches son bastante abundantes. Estamos pescando en zona de roca y vamos a tener bastantes pérdidas. Entonces lo ideal es llevar todos los bajos preparados de casa y llevar bajos preparados con distintos tamaños de plomo y con distintos grosores de fluorocarbono. Así, de esa manera, según lo que os encontréis una vez en el spot de pesca, podréis adaptaros fácilmente eligiendo el grosor de fluorocarbono y el plomo adecuado a la situación que tenemos en el spot. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, ponedlo en comentarios, os responderé lo más rápido posible. Si os gustó el vídeo, darle a like y suscribiros al canal, que es la forma que tenéis de poder ayudarnos. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.